Arlene Espeña una vez más con ustedes, y ahora me encuentro con Daniel Norris. Hola Daniel, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, ¿cómo estás? Daniel, primero de todo, jugaste a Winter Bowl este año en la República Dominicana con las Águilas. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. Daniel jugó con las Águilas Sibaeñas este año, entonces le estoy preguntando cómo fue esa experiencia para él. Sí, tuve un momento muy bueno. Estaba muy curioso sobre el país, quería ir a verlo. Pero tuve un buen momento jugando en el béisbol. El equipo es increíble, los compañeros fueron increíbles. Tengo que explorar Santiago y me encantó. He ido a un montón de hikes, y me campé un poco. Él dice que le encantó. Él estaba muy curioso sobre la República Dominicana y quería ir a explorarlo. Y le encantó la experiencia con las Águilas. Le gustó, le gustó el equipo, tuvo la oportunidad de ir a escalar también allá en el país. Y que para él fue fascinante. Entonces, ¿te volverías o...? Me encantaría volver, me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Dice que le encantaría volver porque tuvo un tiempo demasiado bueno allá. Entonces, empezaste en los Águilas con los Blue Jays. Y ahora estás aquí con los Tigres de Detroit. Entonces, dime un poco sobre esa experiencia y cambiar cosas y todo. Entonces, él empezó su carrera con los Azulejos de Toronto. Y ahora está con los Tigres de Detroit. Solo estoy preguntando cómo ha sido ese cambio para él de equipos. Sí. Quiero decir, fue... Interesante llegar a ser contratado, pero... Sé que Dios tiene un plan y estoy aquí por una razón. Así que estoy feliz de estar aquí. Dice que fue algo interesante ser cambiado, pero que Dios tiene un plan para todo. Y que hay una razón para todo. Solo está en los Tigres de Detroit por una razón. Entonces, sé que has estado trabajando con los chicos dominicanos. Estabas en el DR y ahora tienes a Ronnie Rodríguez. No, porque es muy energético. Entonces, dime algo que has estado aprendiendo con ellos. He aprendido a traer la misma energía todos los días. Ronnie tiene tanta energía y me encanta. Es un plug de spark. Y, sí, estoy feliz de ser un equipo con ellos. ¿Has hablado en español? Así que, Ronnie tiene mucha energía y Ronnie le ha pegado mucha de esa energía. Y él ha aprendido a traer toda esa energía, a jugar con energía todos los días. Cómo hace Ronnie. Así que... ¿Te ha enseñado algo? ¿Has enseñado algo? ¿Has enseñado algo? ¿Has enseñado algo? Un poquito. Un poquito. Entonces, dime. ¿Sabes alguna frase o algo? Solo vamos a ver. Aquí el palabra es español. Vamos, gatos. ¿Cierto? ¿Cierto? Go Tigers. O algo así. ¿Y aprendiste que aguilas... No? No. No, no lo recuerdo. ¿Qué quieres decir? No comprende. No comprende. Aguilas campeón. Ah, ok. Aguilas campeón. Aguilas campeón. Aguilas campeón. No comprende. No comprende. ¿Algo que quieras decir a los fans? Para mantener la atención a ustedes? Gracias por todo. Hay un mensaje para los fanáticos. Bueno, gracias Daniel. Esta fue la entrevista con Daniel Norris. Gracias.